Te voy a ser sincero, me gustaste hace tiempo Pero tenías tu vato, por eso no me había acercado Ya sé que andas soltera, te he visto publicando Me dio un chingo de gusto, saber que terminaron Quiero saber más de ti, y que tú sepas de mí ¿Qué tal si salimos así? Y no más de amigos, y la pasamos chido ¿Cómo andas el domingo? Igual y conmigo, te olvidas de ese tipo Que tengo el suelo oído, pero jamás te quiso ¿Qué tal si tú y yo? ¿Qué tal si yo y tú nos damos un besito? Y es Diego Herrera chiquitita Ya sé que andas soltera, te he visto publicando Me dio un chingo de gusto, saber que terminaron Quiero saber más de ti, y que tú sepas de mí ¿Qué tal si salimos así? ¿Qué tal si salimos así? Te quiso ¿Qué tal si yo y tú nos damos un besito? Gracias.